Música Hola que tal amigos y amigas de Boxmove Yo soy Julián Sánchez, vocalista y líder de Julián's Fire Y bueno, los invito a que no se pierdan mi entrevista En donde voy a estar hablando del rodaje de mi video Héroes Fingidos Y también voy a estar hablando de la gira mundial Que se aproxima Un abrazo para todos y para todas Y mucho rock and roll en sus vidas